Bueno, vamos a aprovechar a Carlos que está por Rafaela, de todas las vueltas que tiene que dar, lo aprovechamos aquí en Rafaela para charlar un ratito, para tomar un café y compartir algunas cosas. Carlos, de paso por Rafaela. De paso, sí. Tenemos el Sub-13 con proyección nacional, que juegan 18 de las 19 ligas nuestras a los seleccionados y, bueno, Rafaela hoy está siendo uno de los pocos lugares donde podemos llegar a garantizar poder realizar un torneo de esta magnitud. Permitime, no porque estés acá, pero recuerdo hace no muchos años, la federación era terrible y esto corre por mi cuenta. Desorganización, pelea con las ligas. Bueno, hoy se acomodó todo. ¿Cómo se llega a esto, a este presente? Se llega con un objetivo de tratar de trabajar, de cambiar un poco las caras. No pasó mi presidencia, fue antes. Era un grupo de dirigentes, de los cuales creería que puedo ser uno de los pocos. No, también Oscar, seré hijo de Villocampo. Pero estaba Raúl Bornia de Esperanza, estaba Hugo Combina de la Liga San Martín, que ya no están. Están cada uno, han dejado de ejercer. Bueno, Raúl Bornia hoy es miembro del Tribunal de Disciplina de AFA. Y empezamos con el objetivo de que había que cambiar un poco la federación, que había que hacer algo diferente. Justo se dio también lo de los 5 equipos en primera. De entre 20 equipos, 5 equipos en primera. Había una gran relación con Fernando Lorente, el presidente de Ñusol Bó. Y a partir de ahí empezamos a elaborar un trabajo federación, los 5 grandes, gobierno. Y bueno, cuando muere Grondón, esa misma noche con Mario Yamaría, presidente de la Rosarina, yo le comento que tenía la intención de dejar la Liga para encarar esto de la federación y ponerlo en todos los proyectos que veíamos que podíamos realizar. Pero tenía que haber alguien que se encargue de llevarlo adelante. Bueno, y así fue. A fin de año dejé la Liga, tomé la federación y bueno, entre todos fuimos construyendo esto que hoy, no porque lo diga yo, pero es la federación más importante del país. Y a propósito del crecimiento y este presente de la federación, de alguna manera esto empujó a las ligas a mejorar también. Porque ese mal presente de la federación, aquello que criticábamos mucho porque a nivel de la organización andaba muy flaco, muy flojo, era también el reflejo de algunas cuestiones que manejaban las ligas. Digo, cuando se reacomodó la federación, las ligas también dieron un salto. Sí, dieron un salto. Casi al borde del profesionalismo, en algunos casos. Sí, sí, hay ligas que se han potenciado muchísimo. Tenemos ligas muy grandes en la provincia. Otra de las ligas muy grandes, así como es la Rafalina, Rosarina, Santa Fecina, la de Venado Tuerto. Tenemos ligas con gran cantidad de equipos. Después a lo mejor otras que no son tan grandes en cantidad de equipos, pero sí en lo deportivo, en lo económico, en el empuje que hay con mutuales atrás de clubes muy, muy grandes. Y realmente esto ha favorecido muchísimo. Por ahí hay situaciones que son increíbles, que a veces pasan. Increíblemente estamos en la séptima Copa Santa Fe y nos encontramos con que este año llegaron un montón de clubes. Es más, es muy posible que están quedando hoy cinco clubes en la etapa final, porque falta el partido de Atlético de Tiro con el Atlético de Rafaela. Y de los cinco son cuatro que son de liga. Pero lamentablemente también ahí vimos unas falencias que antes no las habíamos visto. Lo encontramos con cancha en muy mal estado, en octavo de final. Y ahí donde hay ligas que hay que apretarlo, porque en realidad es el centro norte, no es el centro sur. Eso te quería preguntar y el trabajo, porque nos pasa a nosotros en Rafaela que, bueno, cuando hay una exigencia respecto a una cancha, acá se hacen las canchas con todo lo que se necesita. Y después resulta que vos vas a determinados lugares donde te encontrás con canchas que vos decís, ¿cómo se puede jugar acá? Y entonces digo que también ese es un tema a trabajar. Más allá de que hay instituciones que tienen más posibilidades y otras menos, ¿no? Pero evidentemente cuando vos, en este momento donde tenés la posibilidad de participar a torneos provinciales y nacionales, evidentemente tenés que ponerte a la altura, ¿no? Sí, pero yo a veces, no digo que son todos los clubes iguales, porque en las grandes ciudades tienen muchos clubes barriales. Pero después cuando vos vas a las ligas que tienen un equipo por pueblo, por pueblo. Sí, yo lo puedo decir por lo tranquilamente, yo soy de la zona de Humberto Primo, así que no lo puedo decir tranquilamente. Porque a veces te dicen, no, este es de Santa Fe, pero no. Indudablemente que esos clubes a lo mejor lo que no hacen en la cancha lo terminan haciendo en gastos con jugadores. ¿Por qué no piensan primero que al jugador hay que darle un lugar donde tienen que jugar? Hay que propiciar que se juegue bien al fútbol, que los chicos puedan crecer, que tengan un buen desarrollo deportivo gracias a la cancha de fútbol y después destinar ese dinero que a lo mejor gastan en jugadores. Pero todo hacen al revés. Prefieren, miren el ombligo, prefieren salir campeones y la cancha después lo dejan para los últimos y a lo mejor se enojan como ahora cuando los sacamos de su cancha y que no tienen que jugar y no hay la federación. La verdad que no tendrían que haber jugado ni octavo de final ahí. Quería preguntar por la Copa Santa Fe, que evidentemente es un éxito, ¿no? Porque además, digamos, la participación, uno lo ve, ¿no? Equipos chivos que se terminan enfrentando contra grandes, con equipos de primera división, evidentemente es un éxito, es un éxito desde lo económico. En partidos históricos, además históricos. Son primeros cruces en la historia. Desde lo deportivo y desde lo económico, ¿no? Qué lindo que siga para adelante. ¿Está definido, digamos, la continuidad de la Copa? Sí, sí, sí. Con este gobierno, la verdad que fue una sola reunión de una hora y a partir de ahí nos pusimos ya de acuerdo, creo que va a ser así en todos los años, nos han cumplido totales todos los gobiernos, en realidad, los que realizaron las siete copas, el anterior de Omar Perotti y el anterior de Miguel Lifty. Pero bueno, es como que uno cuando arranca con un gobierno nuevo tiene que volver a proyectar, a mostrar, a explicar qué es lo que es el producto Copa Santa Fe. Y bueno, es algo que ya está instaurado, no es solamente la Copa Santa Fe de fútbol, son siete deportes hoy y es algo muy bueno que realmente a todos nos ha hecho crecer en forma significativa y sobre todo con la cara que se lo ve desde afuera. Uno que tiene la posibilidad de estar en el interior del país, todo el mundo sabe lo que es la Copa Santa Fe. Capaz que la de fútbol es mucho más fácil verla. Pero todo el mundo sabe lo que es la Copa Santa Fe, qué es lo que significa económicamente, cómo le sirve a los clubes. Un día uno de los presidentes, que es el presidente actual de Esportivo de las Parejas, Nicolás Carpecio, dijo, la Copa Santa Fe te da prestigio porque te hace jugar con equipos de distinto nivel, pero sobre todo te da la posibilidad de ganar mucho dinero, porque tienen la posibilidad que no pagan los adicionales policiales, le queda el ingreso de las entradas, los premios. Y bueno, hay muchos equipos que después proyectan cosas. Bueno, lo hizo Unión de Suchale en el primer campeonato, hizo los vestuarios. Que hizo unos vestuarios de primera división hermosos. Y bueno, creo que todos lo aprovechan de esa forma. Y además a muchos clubes le significa un hito en la historia. Sí, sí, totalmente. A muchos clubes un hito. Totalmente. Yo creo que la segunda final de Unión de Suchale en Cancha Corón con todos los titulares debe haber sido algo para la historia. Carlos, sabemos de las actividades en este tiempo en el federal. ¿Cómo lo encontraste el federal? Que es un torneo, a ver, que para los de primera nacional se empezó a ser un torneo que da cierto miedo, digo, porque antes alguno se caía en la categoría y volvía. Hoy, a nivel competencia, nombres, se ha puesto realmente muy competitivo. A ver, a mí me toca agarrarlo en un año donde el país está complicado. Y donde muchos gobiernos que apoyaban casi en su totalidad, que no es lo mejor que puede pasar a los equipos, hoy le han restado ese apoyo. Y hoy ves grandes instituciones peleando el descenso o yendo sella. Porque estábamos en la parte final, faltan cuatro fechas para que se decidan quiénes juegan por el campeonato y quiénes se terminan yendo al descenso. Es un torneo de 38 equipos, la verdad que es un torneo fantástico. Desde que me nombraron presidente de la mesa directiva del Federal A, lo que nos pusimos como objetivo era visitar las 38 instituciones. Hemos andado por todo el país, hablamos con los dirigentes, nos reunimos y recién ahora estamos yendo a los partidos. No habíamos ido a partidos. Recién ahora estamos yendo. Yo estuve este fin de semana en Salta, había estado en uno antes en las parejas, ahora nos estamos yendo a Mar del Plata. Y somos cinco los que estamos en este grupo que seguramente se va a agrandar porque la idea es que del Federal A muy posiblemente el año que viene nos vamos a encontrar con un torneo de juveniles sub-13, sub-15 y sub-17 en conjunto, Federal A y Nacional B. Con todos los equipos del interior, estamos trabajando eso. Y bueno, encontrás en los 38 equipos, equipos que son de elite, que han estado en primera división, que tienen una infraestructura impresionante. Después equipos que se han adaptado a la categoría y han crecido, que tienen sus canchas como tienen que tenerla, que van buscando cuál es el objetivo si quedarse en la categoría o ir un poco más arriba. Y equipos que son auténticamente de liga, que están haciendo ese cambio y que a lo mejor les va a tocar volver o no. Pero bueno, tenés como tres categorías. Están aquellos que lo deportivo lo superó, deportivamente lograron la ascensa y la infraestructura queda un poquito atrás. Y el dirigente no quedó preparado. El dirigente no está preparado para cambio. Bueno, me he acercado a uno o dos grupos de los equipos que han ascendido y que hemos tenido reuniones muy lindas, la verdad que muy, muy buenas. Con todo esto de que lo acompañemos en el profesionalismo, en el cambio, que le digamos lo que nosotros vemos. Uno por ahí, porque tuvo la posibilidad también de ser técnico, soy profe y veo un montón de cosas, los aconseja. Pero claro, no se pueden quedar manejando como se manejaban en la liga. Ya el dirigente necesita otro tiempo. La venta de pollo es como que para participar ya quedó medio. Y aparte le saca el tiempo a su trabajo. Hay un montón de cosas que es la que después no se ve. Y a veces cuando uno es dirigente y uno lo siente, bueno, uno con la relación que tiene acá con los dirigentes, tanto con Adrián en Benur, con Emiliano en el 9 o la gente también de Atlético, le quitan mucho tiempo a su vida personal, al trabajo. Y eso no se ve. Es o ganás o perdés. Y según como ganás o perdés, están contentos los aficionados. Carlos, y a propósito de esto de recorrer la Argentina en el país de los campeones del mundo, ¿se nota en los distintos rincones esto? Digo, el fútbol, la dirigencia empujándose a través de este logro. ¿Hay algún derrame, alguna consecuencia? ¿Se encuentra en cada charla? Hay algo que no es menor. Después podemos hablar de lo futbolístico, del crecimiento y todo. Pero hay algo que no es menor. Lo que está haciendo otro dirigente que es Mario Echeverría, con el tema de las Copas del Mundo dando vueltas. No hay cronograma que alcance. Ya está todo ocupado hasta fin de año y se hace estarmando el cronograma el año que viene. Es algo increíble lo que es la puesta en escena de las Copas del Mundo. La verdad que Copa del Mundo, la finalísima y ahora la nueva Copa América. Y bueno, es algo que renueva y la gente que va. Creo que esto que está haciendo hoy Buñali de estar con un grupo de equipos del interior, una selección más que del interior, digamos, de la B, del Nacional B y todo, mostrando sus jugadores, es muy, muy bueno. Parece que hay una proyección muy, muy grande y bueno, le hace muy bien al fútbol. Estamos en un lugar donde creo que hoy nos envidian en gran parte del mundo. Por eso, más allá de que a los argentinos a veces en algunos lugares no nos quieren tanto, creo que eso nos lo hacen notar en las canchas porque es como que el argentino se transformó en ganador. Y uno cuando habla con cualquier dirigente de cualquier lugar del mundo, te dice, si no tenés un argentino en el equipo, no salés campeón. Entonces, es algo que marca, ¿no? Apelo a tu sinceridad en el sentido de que nos cuentes un poquito cómo ves a Rafaela como liga, ¿no? No individualmente como clubes, pero digo, en un todo porque hay una liga que contiene equipos que están en la B Nacional, en el Argentino B, en el Argentino A y una liga. Los pueblos. Claro, claro. Por eso digo, ¿qué te parece? ¿Qué le ves de bueno? ¿Qué crees que hay que avanzar? Digamos, mirándolo desde afuera y como conocedor, ¿no? Y creo que tiene una gran distancia entre los grandes clubes y los clubes de pueblo, que por ahí uno se pone a pensar la cantidad de clubes que hay acá de pueblo que a lo mejor a duras penas pueden lograr llegar a armar el equipo de primera y a veces ni siquiera armar algún equipo de las juveniles que le debe costar un montón. Y después hay equipos que son masivamente, que tienen cantidad de socios, que tienen cantidad de gente que los sigue. Pero bueno, hay un equilibrio que indudablemente lo trabajan para tratar de llevarlo hacia adelante. El tener varios equipos en el profesionalismo también hace que en la diaria tengas un movimiento diferente de partidos, que tengas que jugar entre semana, que tengas que adelantar con algunos equipos. Pero le da crecimiento, le da una posibilidad a esta liga y a toda su jurisdicción de que los chicos tengan donde proyectarse. Hay lugares donde tenés grandes jugadores pero no tienen donde proyectarse y se pierden. Que la estadía sea buena, que disfrute del torneo aquí de los chicos. Y el próximo lo pagamos nosotros. Y el próximo lo pagamos nosotros. A este le toca a cambio. No, no hay problema.